Hola chicos, mi nombre es Giancarlos Urbano y si no me conocen en este video me van a conocer un poquito más Bueno, hoy traigo un video presentándome, como lo vieron al principio en el titulo, abajito, acá abajito Presentándome Primero que todo, mi nombre es Giancarlos Urbano Bonita Primero que todo, yo tengo 12 años, baby, 13, perdón, tengo 13, ni siquiera tengo 12 Primero que todo, quisiera yo cuando sea un youtuber más grande, o sea, solito voy subiendo para arriba Cuando sea un youtuber subiendo para arriba, quisiera conocer a la divasa Quinto que todo, me gustan mucho los espaguetis con albólica, eso se llama espaguetis a la poloniesa Quinto que todo, me gusta mucho editar, por si ustedes quieren que editen foto Solo lleguen, vayan a mi instagram, aquí abajito se los voy a estar dejando Vayan a mi instagram Y les voy a estar dejando Bueno, mejor dicho Vayan a mi instagram, capturen este video Y me envían al instagram Y me envían una foto suya, yo se las edito, se las vuelvo a mandar Y quedan editadas Joder, miren eso allá atrás Bueno, eso ya va, suscríbete, mamá, voy a dejarlo Sexto que todo Yo mismo hice mis propias láparas caseras Mentira no A mi me gusta mucho Que deporte me gustaría hacer Me gusta mucho La natación Ustedes cuando me dan en la calle y me digan Pero si está temprano, no Ya Está temprano Me gustaría que ustedes me digan Supremo o Giancarlos Vamos a piscina Yo les digo con mucho gusto Claro Pero si me gastan La distrata Ya Siete Octavo, que digan Noveno, no ¿Cómo es que era? Décimo Séptimo Grado Me gusta mucho cocinar Para que sepan Para cuando ustedes me dan en la calle y me dicen Pero cuando se temprano otra vez Me dicen Supremo vamos a cocinar Yo les digo con mucho gusto Pero ustedes compran la comida Todo lo que hay que hacer Octavo Me gusta mucho la tecnología Por ahorita no estoy grabando con Una cámara Ni con el computador Sino con Mi celular Porque ahorita no tengo cámara ¿Ok? Noveno que todo Noveno que todo Quisiera tener un Cuando sea grande O sea cuando vaya subiendo para arriba otra vez Quisiera tener un programa de televisión Llamado Primero batalla De colores 10 Yo no sé decir Por acá Dejadme en los comentarios Me dicen Espero que Se suscriban Me gusta mucho grabar con una Canon T5 Nunca la he tenido en las manos Pero me gusta grabar Bueno mentira Si la he tenido en las manos Pero Tomando fotos No grabando Chururururu Churururu Churururu O sea que todo Me gusta mucho hacer aseo Ok Por si ustedes preguntan que es aseo Es Esto Esto es aseo O sea barrer Clapear Cocinar hacer oficio, bueno oficio dar el baño no se, que youtuber me encanta, les voy a dejar los nombres por aquí Aleju y Goa la divasa todos los que se les ha ven aquí aquí les voy a dejar los nombres mentira no, no, no los nombres yo ya se los dejé pero les voy a decir Aleju y Goa la divasa Aleju y Goa la divasa Kimberly Loaiza Juan de Dios Pantoja Mis pastelitos Quilladamente ah, si no conocen a Quilladamente le voy a dejar el link de un video donde ella aparece en un programa de televisión Quilladamente Barbie Ricard la que canta tengo galocha que es esto Barbie Ricard Kenny Aos pregunta no, pero bueno hasta aquí Kenny Aos chicos otra cosa para este es que ustedes porque le tienen tanto odio a Kenny Aos porque uno no puede guardar rincón rincón que es que rincón rincón que ni aos es de lo mejor solo que Juan de Dios Pantoja se enojó con ella y que porque Juan de Dios Pantoja se enoje con ella no es porque nosotros tenemos que enojar con ella son problemas que tuvieron ellos dos ellos dos tuvieron problemas mientras que nosotros no tenemos que ver nada en eso y si ustedes quieren hacer eso díganos abajito en los comentarios y el que esté de mi lado suscríbase y comenten un like para yo decir si están de mi lado y si no están de mi lado un dislike pero porque tenemos que tenerle odio a Kenny Aos Kenny Aos es un ser humano como nosotros ella no es un extraterrestre ni es una baja con piernas ni es un canguro con pelo no me gusta bueno eso si va para 13 me gusta vestirme como de la calle o sea un niño de la calle bien bonito bien chulo soy un poquito susto y bueno si y hasta aquí dejamos este video espero que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajito y también espero de que le des like y comentes si te gusta Kenny Aos o no te gusta incluso Kenny Aos es un ser humano como nosotros y activa la campanita que dice suscribirse para más contenido chao